Hola a todos los viñedictos. Estamos en el Pago de Iles, que es el municipio de Mezalocha, provincia de Zaragoza. Esto es denominación de virgen cariñena. Os he mandado algunas fotos de esta región con los viñedos ya brotando. Pero fijaros que aquí estamos en un chardonnay, que se supone que es una variedad bastante temprana. Y tenemos las yemas hinchadas, pero ni siquiera estamos en punta verde. Cuando en otros chardonnays, a la misma altitud, dentro de esta misma denominación, estamos ya casi en hojas extendidas. O sea, quizás unos 15 o 18 días de diferencia. ¿Cómo es posible que ante la misma altitud en una región, en la misma región, tengamos diferencias de brotación tan diferentes? Siendo que la fecha de poda ha sido muy similar. Y la respuesta aquí está en la orografía de la finca, que es una orografía de valle, donde el frío queda recogido durante más horas, los días de frío. Y sobre todo por los suelos. En el Pago de Iles es excepcional por su orografía y sus suelos, por eso es pago. Es el único pago de Aragón. Y estos suelos tienen esa característica que son más fríos. Son suelos más arcillosos, que tienen una buena componente de pedregosidad que los hace drenantes. Pero esta textura arcillosa hace que sean suelos más fríos. Le cuesta más coger temperatura con los suelos del resto de la denominación, que pueden ser más cascajos. Esto genera que la temperatura del suelo le cuesta más días alcanzar la suficiente como para que los sistemas radiculares tengan actividad y se empiecen a despertar las cepas y empiecen a subir reservas hacia los brotes. Y hace que tengamos esa diferencia de brotación. Entonces es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de establecer fechas de brotación, fechas de vendimia, etc. Que no solo afecta a la altitud, sino que afecta también la orografía específica de cada zona y sobre todo los suelos. También la exposición está clara. Esta parcela, por ejemplo, tiene una exposición norte. Entonces también le va a afectar esto. Entonces suma todos esos factores. Entonces quiero que lo tengáis en cuenta porque estos días vamos viendo fotos de sitios con viñedos muy desarrollados y en los mismos municipios muchas veces viñedos que ni siquiera han despertado. Puede tener que ver con la fecha de poda, claro. Lo que estemos podando a día de hoy, 11 de marzo, pues seguramente se va a retrasar 10 días en brotación con respecto a lo que se podó en noviembre o en diciembre. Pero también los suelos van a tener una importancia capital. También estos suelos, si os fijáis, aquí había una cubierta vegetal. Hace que estos suelos también hayan estado más fríos durante el invierno. Se calientan más despacio porque la insolación directa es menor. Ahora los estamos labrando para evitar competencia. Ya que partimos del invierno no ha sido excesivamente seco, pero el año pasado sí. Andamos escasos de reservas, entonces para eliminar esa competencia hemos hecho una cubierta temporal. Bueno, pues todos estos factores quiero que los tengáis en cuenta a la hora de analizar vuestras especificidades de parcela. Bueno, seguiremos hablando de estas cosas estos días que yo creo que va a ser un tema recurrente, sobre todo cuando vengan días de más frío. Saluda a todos.